Hola, jóvenes en TV. Qué bueno verlos por estos rumbos temáticos de la vida saludable. Yo soy Paula Valdés y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema del que se habla poco, pero que es muy importante y personal, el amor propio. ¿Cuál consideras que debes ser la persona más importante de tu vida? ¿A quién debes procurar y querer más que a nadie? Si tu respuesta fue yo mismo, estás en el camino correcto. Si no, no te preocupes, porque en este programa vamos a explorar los mecanismos de la autoestima, el ego y qué hay detrás de las decisiones que tomamos relacionadas con nuestro bienestar. Suena casi obvio que debemos querernos. Es casi un lugar común. Se dice muy fácil, pero la verdad es que pocas veces se habla de que cultivar el amor propio es un proceso de crecimiento y trabajo interior que lleva tiempo. Todos merecemos aprecio y cariño, que nos amen y que nos reconozcan. Para obtenerlo, para disfrutarlo e incluso para poder brindar amor, cariño y reconocimiento a los demás, lo primero es reconocernos, querernos y amarnos a nosotros mismos. Querernos y cuidarnos es el pilar de tantas cosas, de nuestra salud física y mental, de la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo y el trato que le damos. La autoestima determina más aspectos y desenlaces de vida de los que te puedas imaginar. ¿Qué necesitamos hacer para construir una autoestima más fuerte? ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos si no lo hemos aprendido? Desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM, esto y más por Jóvenes en TV. Antes de hablar de amor propio, empecemos por hablar del amor en general. Para la experta en relaciones de pareja, Esther Perel, algunas relaciones fracasan porque cada uno espera recibir todo lo que emocionalmente necesita y adolece de su pareja. Dice que otro de los problemas más comunes entre las parejas que ha tratado es que las personas diluyen o olvidan sus propios deseos, sus gustos, sus necesidades, sus sueños y sus objetivos para complacer al otro. Lo paradójico del asunto es que a veces quienes más trabajan y se esfuerzan para ser amados son quienes más solo se sienten y quienes más han descuidado el amor por sí mismos. Incontables estudiosos desde la psicología y la filosofía se han dedicado a comprender qué es el amor y cómo funciona. Para Eric Fromm, el amor es un acto de la voluntad, es decir, uno mismo decide amar. Contrario a lo que se piensa o se cree, no es una fuerza que llega y nos ocupa o nos invade. Fromm explica que amar es una actividad que se aprende y que al practicarla se construye como un acto liberador y enriquecedor de uno mismo y de las personas a quien se ama. Para Fromm, el amor es una actitud a favor de la vida que implica el cuidado y el deseo firme de ayudar, mejorar y procurar el crecimiento de todos aquellos a quienes amamos. Esta es apenas una de muchas definiciones. La gran pregunta es, ¿podemos aprender a amar si no hemos aprendido a amarnos? Antes de conocer la respuesta, vamos a ver la siguiente cápsula. Cuando tenemos una relación, nos encantaría que fuera hermosa, excelente, que nos llenara de felicidad y que con ella nunca nos sintiéramos solos. Esto, aunque suena ingenuo, no está lejos de ser una realidad. La relación más importante de toda tu vida, la que te dará lo que siempre has deseado, la que te llenará de todo el afecto y amor que necesitas, es esa que tienes contigo mismo o contigo misma. ¿No te convence? ¿Piensas que no es suficiente y que por eso necesitas el amor de alguien más? Trabajemos el amor propio. El amor propio está conformado principalmente por ¿Cómo te tratas? ¿De qué manera te hablas? ¿Cómo te sientes respecto a los demás? ¿Cuál es tu capacidad para poner límites? El trato amoroso hacia uno mismo empieza por hacer todo aquello que nos hace sentir bien, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, darle al organismo los alimentos que lo nutren y fortalecen, evitar hábitos que le hacen daño. A veces preferimos recompensarnos con cosas que en términos de salud y bienestar no aportan nada y al contrario pueden perjudicar nuestra salud física y emocional. Cuando nuestra autoestima está baja, solemos descuidarnos, dormir más de lo necesario, alimentación desordenada, sedentarismo, falta de higiene. El primer paso para elevar tu autoestima es partiendo de la certeza, no de la creencia ni de un acto de fe, sino de la certeza irrefutable de que tu persona vale mucho, que tu cuerpo es el lugar donde en verdad habitas y que la vida es una gran oportunidad para ser mejor. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se miran al espejo y se dicen me encantas tal como eres y las personas que se dicen qué horrible eres, cambiaría todo de ti? El autoconcepto, es decir, la imagen o la representación que tienen de sí mismos. A veces esa imagen también está marcada por cómo se cree que los demás te perciben, parece algo sin importancia, pero la forma en la que nos hablamos lo define todo. Nuestra salud, nuestro éxito o fracaso, el tipo de relaciones que tenemos. Recuerda que tu cerebro siempre escucha. Si tienes dentro de ti a una voz crítica que te maltrata, que nunca está conforme con lo que eres, busca, descubre y fortalece la voz que te dice lo mucho que vales, el gran deseo que tiene para verte bien y mejor. Requiere práctica. Créale discursos hermosos, sin pena, la única persona que los escuchará eres tú. Eso sí, verás cómo ese discurso amoroso, que confía en ti, que es paciente, más pronto que tarde notará los cambios favorables que se dan en tu vida. Hay un dicho que dice, El jardín de enfrente siempre parece más verde. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando nos comparamos con otras personas, encontramos algo en nosotros mismos que nos gustaría que fuera diferente, que no tenemos o que podría ser mejor. Esto puede detonar frustración, inseguridad, depresión y, en consecuencia, inconformidad con uno mismo, y comenzar así el círculo vicioso de la infelicidad. La mejor manera de procurar el amor propio es apreciar lo que tienes y lo que eres, así como es, porque así es la realidad. Partir de ese cuerpo, esa cara, esa nariz, esa forma de ser, es lo que te hace único o única en esta rica diversidad de personas. Estás vivo. Cuando algo no te haga sentir bien, cuando no te convence o simplemente no te sientes seguro o segura, pon un límite. Recuerda que se vale decir no. Esto puede aplicarse tanto en situaciones como a personas. Tu bienestar es lo más importante y tú eres quien debe cuidar ese bienestar. Si algo o alguien no te hacen sentir bien, pon límites y protege tu estabilidad física y emocional. Nos encontramos con Yasmin Name, psicoterapeuta humanista especializada en terapia gestalt, familiar y de pareja. Hola Yasmin, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Yasmin, ¿de qué manera están relacionados el amor propio con el concepto que tenemos de nosotros mismos? Pues van de la mano, totalmente. El autoconcepto, de hecho, es la base del amor propio. Si yo tengo un autoconcepto negativo sobre mi persona, si me la vivo diciéndome, no sirves para nada, nunca vas a lograr lo que te propones, eres lo peor, pues obviamente no voy a tener amor propio. Lo más probable es que sea casi inexistente. En cambio, si mi autoconcepto es positivo, creo en mí, me quiero, me considero una persona con potencial, entonces mi amor propio va a ser proporcional, va a ser existente, va a ser sano y presente. ¿Y cuáles son los factores más importantes en la construcción del autoconcepto? Los pensamientos, los sentimientos y las creencias que tengo sobre mí misma. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo crezco en una familia en donde toda la vida me dijeron eres un flojo, eres una floja o no sirves para nada, pues entonces eso va a crear mi autoconcepto. Yo voy a crecer creyendo que efectivamente no sirvo para nada. Entonces la sociedad y la familia pueden influir en eso y también mis experiencias propias. Si yo vivo una experiencia y, no sé, una relación amorosa y termino con el novio, con la novia y digo no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para el amor, pues obviamente yo misma le voy a estar dando un significado a ese evento y mi autoconcepto va a ser que justamente no sirvo para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas creencias que nos tragamos sin realmente haber masticado. ¿Y podemos amar a otros amándonos a nosotros mismos? Por supuesto, o sea, de hecho yo creo que es esencial, ¿no? Si yo me amo a mí, va a ser mucho más fácil que yo también pueda dar un amor sano a los que me rodean. En cambio, si yo me trato mal, posiblemente el amor falso va a ser un amor falso más bien el que le esté entregando a los demás. Así que amarme a mí misma es hacerme un favor y hacerme un favor también a las personas que me rodean. ¿Y en qué consiste la autoeficacia en el cuidado de la salud? La autoeficacia en el cuidado de la salud habla de qué acciones tomo para ya sea mantener mi salud o para afectarla. Por ejemplo, si yo me la vivo comiendo cosas que no me hacen bien, metiéndome sustancias, ¿no? Pues obviamente esa no va a ser una eficacia positiva. En cambio, si cuido mi cuerpo, si hago ejercicio, esa va a ser una autoeficacia positiva. Y no nada más hablo del alimento físico, sino que también hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales. Si yo me la vivo alimentándome de información que fomenta una imagen muy real, ya sea de mi cuerpo o que me hace compararme con los otros, esa va a ser una manera muy poco eficiente de cuidar mi salud y ser eficaz con eso. ¿Cuáles son las principales señales de un alta o de una baja autoestima? Una baja autoestima, pues va a ser una persona que va a estar constantemente diciéndose cosas espantosas, negativas. No vales la pena, no mereces amor, no eres suficiente. Va a ser una persona que inclusive puede ejercer bullying ante los otros o violencia. Normalmente detrás de esa aparente persona empoderada hay una persona con una autoestima muy baja que necesita humillar a los otros como para sentirse más empoderado. También una persona con baja autoestima va a batallar mucho en recibir críticas. Se va a sentir destrozado por cualquier tipo de crítica, aunque sea una crítica constructiva. En cambio, una persona con una autoestima alta puede recibir críticas constructivas o inclusive destructivas y aún así no va a permitir que eso lo saque de su seguridad. Se va a seguir queriendo, quizás acepte ciertas cosas y quiera cambiarlas, se va a perdonar a sí misma y va a tomar elecciones saludables para su vida. En ocasiones el amor propio se puede confundir con egoísmo. ¿Cuál es la diferencia entre un amor propio y ser egoísta? Bueno, ser egoísta es no tener enfoque más que hacia nosotros mismos y además perjudicas a los demás. Entonces creo que ahí hay una distinción también. No tomas en cuenta el cuidar tus relaciones con los otros, pisoteas a los otros, no tomas en cuenta a nadie más. Lo cual, como dices, hay que distinguir. El amor propio es me conozco lo suficiente, me valido, me pregunto a mí qué quiero, esto me hace bien, no me hace bien y no afecto a los demás con mis decisiones. Quizás no a todos les guste la decisión que tome al sentir amor propio, pero sí uno se siente bien consigo mismo cuando toma elecciones desde el amor propio. El egoísmo te ciega, el egoísmo nada más te hace mirarte a ti y no poder mirar a los demás. Jasmine, me gustaría que para finalizar le hablaras a nuestros jóvenes y les dieras un consejo para empezar a verse al espejo y ver personas felices, ver personas conformes consigo mismas y generar justo este amor propio. Justamente creo que lo primero que les diría es véanse al espejo. Les puedo asegurar que la primera vez que lo hagan se van a sentir incómodos, lo van a odiar, van a decir, ¿qué estoy haciendo? Esto es absurdo, me da vergüenza, no es posible. Quizás no les guste lo que vean, pero saben que tomar el primer paso es lo que importa. Y conforme lo vayan haciendo, cada vez les va a gustar más lo que ven, cada vez van a aceptar lo que ven de mejor manera. Háblense bonito, díganse lo que le dirían a la persona a la que más ama. Así como se van a ligar y quieren hacer todo lo posible para hacer sentir bien a esa persona, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Hazlo contigo mismo, siéntete bien y vas a ver que tus relaciones van a mejorar, pero además tú mismo te vas a sentir mucho más feliz. Solo atrévete a dar ese paso y mirarte al espejo. Jasmine, muchas gracias por este tiempo. Fue una charla maravillosa. Muchas gracias a ti. Muy pronto vamos a tener una charla sobre amor propio y deporte, pero primero vayamos a ver esta cápsula. Todos sabemos que la alimentación es vital para tener una vida saludable y que entre más nutritivas y variadas sean nuestras elecciones de alimentos, mayor impacto tendrán en nuestra salud. Sin embargo, presiones externas como las que ejercen las redes sociales y la publicidad nos han hecho creer que para ser atractivos, exitosos y felices debemos cumplir con un ideal de belleza. En ocasiones, esta presión puede causar ansiedad, depresión y afectar gravemente la visión que tenemos de nosotros mismos. Una forma de contrarrestar estos mensajes es atendiendo a nuestra autoestima, fortaleciendo nuestra autoaceptación y amor propio. Un método importante para mejorar nuestra autoestima es el ejercicio. El cuerpo humano ha evolucionado para moverse, correr, trepar, caminar, brincar, nadar. Nuestro cuerpo necesita actividad aeróbica y ejercicio cardiovascular para mantenerse sano física y mentalmente. Los medios de transporte, los hábitos sedentarios y la tecnología han limitado nuestros movimientos, provocando un enorme problema de salud mundial. Entre las enfermedades relacionadas con la inactividad física se encuentran la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad en América Latina y el noveno entre las naciones con más diabetes. En respuesta a esta situación, la Organización Mundial de la Salud recomienda, entre otras cosas, fomentar la actividad física como una forma de prevenir enfermedades y mantenernos sanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es recomendable que los niños y jóvenes de 5 a 17 años practiquen como mínimo 60 minutos diarios en actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Después de los 18 años, dedicar un mínimo de 150 minutos semanales a la actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa. ¿Existe algún vínculo entre el amor propio y el deporte? Totalmente, porque si pensamos que el amor propio es estar bien con uno mismo y cuidarnos, el ejercicio es una manera de lograrlo, ya que así nos enfocamos en nosotros, vemos nuestras necesidades y tanto el amor propio como en el ejercicio nos motivamos a conseguir lo que nos estamos proponiendo. aquí la comida ¿cómo entra? Por supuesto que si no tenemos una buena alimentación, por más que hagamos ejercicio, no vamos a tener los resultados que queramos, por eso es importante combinar las tres cosas. Otra cosa también muy importante es la calidad de los alimentos que comemos, porque siempre se dice que somos lo que comemos, entonces no hay que darle únicamente al cuerpo lo que se nos antoje, sino hay que ver cuáles son las necesidades, qué es lo que nos va a ayudar para nutrirnos bien, entonces hay que cuidar como todos, tanto los alimentos como el ejercicio para que así, si estamos bien por dentro, vamos a estar muy bien por fuera. ¿Y cómo entra en esta ecuación la alimentación? ¿Y qué nos decimos? ¿Cómo podemos hablarnos para mejorar nuestra práctica diaria en el deporte? Me encanta esta pregunta, ya que yo estoy de acuerdo que la manera en la que nos hablemos es la manera que nos vamos a enfrentar a la vida y que vamos a poder resolver o no resolver los problemas, ya que si tú crees que puedes, lo vas a poder lograr, entonces por eso también un consejo que quiero darles es ustedes siempre enfóquense logrando las cosas y pueden hacer, visualícense logrando y también muchas veces es recomendable hacer como un vision board que es poner así todo lo que quieres lograr, ya sea en el tema ejercicio, en el tema estilo de vida y así, y visualizarse logrando, entonces si tú crees que puedes hacer las cosas, lo vas a lograr, entonces el ejercicio es una clara manera de lograrlo. ¿Cómo podemos crear hábitos saludables, sobre todo cuando estamos en la adolescencia? Algo que me gusta recalcarles mucho a mis pacientes es que pueden comer de todo en cantidades adecuadas, no hay que satanizar a los alimentos, ya que actualmente escuchamos que si el gluten es malo, que si los lácteos son malos, pero si tú eres una persona que no eres intolerante al gluten, no tienen por qué caerte malos, las harinas y así, entonces bueno, vamos a ir viendo que podemos comer de todo en cantidades adecuadas. Algo también muy importante es que muchas veces vemos, comemos haciendo o viendo la tele o haciendo otras cosas, viendo el celular, entonces aquí un consejo que quiero darles es que cuando coman lo hagan con conciencia, que se den cuenta de lo que están comiendo porque si no, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando vamos al cine que comamos las palomitas, cuando nos dimos cuenta ya se acabaron y ni siquiera las disfrutamos y seguimos con hambre. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes en TV para tener una alimentación más sana, para tener un cuerpo más sano, qué deporte, qué ejercicio hacer? Ok, vamos a tener el plan, pero ponernos por ejemplo un mes hacer el ejercicio, qué vamos a hacer, cuánto tiempo va a durar, en dónde lo van a hacer, eso nos va a ayudar. Como ya les había dicho, bueno, ponernos metas realistas, ¿no? Empezar por poquito e ir subiendo paulatinamente para que también vean resultados, empezar despacio, ¿no? Para que no se frustren, para que lo vayan haciendo con más gusto y disfrutándolo. Pueden invitar a algún amigo, digo, hay que tener cuidado con todo este tema, pero a lo mejor hay personas que lo hacen por video o darse seguimientos, ¿no? A lo mejor en un grupo, tú ya hiciste tu ejercicio, porque cuando lo haces con alguien más, a lo mejor en tu casa, con tus hermanos, con la familia o así, siempre se tienen mejores resultados, porque si uno no tiene ganas, motiva al otro y así, entonces yo les recomendaría que lo hicieran en equipo para que se motiven más, no tiene que doler para que tengan resultados, ¿ok? Porque luego no pain no gain, ¿no? O sea, si no me duele no sirve para nada, hay que hacerlo y a lo mejor luego les digo a los pacientes, no quieres caminar y caminabas media hora, camina 15 minutos, ¿no? No camines todo el tiempo, pero hazlo, porque entonces así ya ves que lo lograste y así, entonces traten de hacer algo, ¿ok? Y bueno, piensen que el tiempo que le están invirtiendo al ejercicio es un tiempo que están invirtiendo en ustedes mismos, ¿no? Y eso no tiene precio, entonces como ven, el comer bien, el hacer ejercicio los va a llenar de muchos beneficios para su salud y sobre todo se van a sentir bien con ustedes mismos, se van a sentir con mucho ánimo, todo, entonces no dejen de hacer ejercicio, de comer bien, balanceado, ya que van a prevenir enfermedades en un futuro y van a estar sintiéndose muy, muy bien, ¿ok? Les mando muchos saludos. Te agradezco mucho tu tiempo, gracias por esta entrevista. Gracias. Forjar una sana relación con nosotros mismos, basada en un amor propio, sincero, honesto y sólido, es uno de los retos más grandes que enfrentamos en nuestra vida. Son tantos los factores que pueden afectarnos, tantas las situaciones difíciles que atravesamos a diario que mantener una actitud positiva a veces parece difícil. Aceptarnos como somos, querernos, consentirnos, son tareas básicas de sobrevivencia y condición incuestionable para amar y entregar amor a los demás. Aprender a amar significa también aprender a mantenernos al margen de las presiones sociales y de las influencias tóxicas. Este es otro de nuestros grandes desafíos. El amor propio no es egoísmo ni narcisismo. El amor propio significa valorar nuestros logros, aceptar que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación ha rendido frutos, por lo que merecemos celebrar, recompensarnos, sentirnos bien con nosotros mismos, agradecer y por supuesto brindar amor a la vida misma. Y sobre nuestro cuerpo, es el vehículo que tendremos para recorrer el trayecto completo de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a cuidarlo? Comamos lo mejor posible, hablémonos bonito, mantengamos actividad física, encontremos el deporte que nos gusta. Parecen cosas tan pequeñas, pero su impacto en nuestra vida es enorme. ¿Cuántas veces al día te dices algo lindo? Cuéntanos en nuestras redes sociales, comparte tu experiencia, tus descubrimientos, participa en Jóvenes en TV y haz tuyo este programa. Por supuesto, el amor propio también aplica a un pueblo o una nación a una cultura. A continuación, Comunicación nos presenta un capítulo de Etnomúsica con Rodrigo Bartra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!